Hola a todos, soy de MM y hago este vídeo para explicaros un poquito, ¿vale? Que me he creado otro canal, tenía muchísimas ganas, ya sabéis que en su día hice como un pequeño intento o tal y cual, pero bueno, ahora ya es un poco más definitivo, tengo mucho más énfasis, tengo muchísimas más ganas, tengo más objetivos para este canal, ¿vale? Como veis el nombre es Aprende SEO con David Mateo. ¿A qué se va a dedicar? Pues a qué es lo que estoy haciendo ahora mismo, que he estado grabando, que es cómo crear el canal desde cero, configurarlo bien, hacer el banner, hacer el icono, ¿vale? Cómo eliminar un canal, que he eliminado el que tenía antes, os quiero enseñar cómo posicionar vídeos, quiero hacer entrevistas a youtubers, ¿vale? Que me las estoy preparando, tengo que hablar con varios, no sé, me gustaría un poquito esto, ¿vale? Ayudaros a quien tenga un canal, quien quiera información de lo que es un canal por dentro, cómo funciona la Analytics, cuánto se cobra, ¿vale? Esa es un poquito mi idea, ¿vale? Intentar ayudaros, intentar hacer un poquito de branding, ¿vale? Que es marca, o sea, todo. Y más que nada ambientado en esto, en YouTube, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo vídeos que casi casi se ven más desde fuera, desde Google, que en el mismo YouTube, ¿vale? Todas estas cositas me gustaría poder compartirlas, enseñároslas, para que vosotros crezcáis, o sea, no es por otra cosa, no es que yo sea un gurú de esto, pero joder, tengo 4 o 5 truquillos, tengo vídeos posicionados los primeros. Poco a poco en este canal os iré enseñando todas estas cositas, ¿vale? Que me hacen ilusión y me apetece mucho, me apetece mucho compartir como mis pequeños conocimientos que tengo con vosotros. No sé, me parece una buena idea y como no tengo nada que esconder, y tampoco me molesta que alguien crezca más que yo, ni imaginaros, no soy de poner zancadillas, al revés. O sea, lo que yo tengo te lo comparto. Y si tú me compartes algo que yo no sabía, pues los dos crecemos, y si vamos creciendo, pues esto es una puta maravilla, ¿vale? Así que nada, os invito a que os suscribáis, también os invito a que realmente os suscribáis si os parece contenido interesante. Si es suscribirse por suscribirse, ya sé que me queréis mucho, pero no os suscribáis, ¿vale? Porque no quiero engrosar los números, o sea, quiero que realmente sea gente que le interese, tío, que os interese. Aunque no tengáis un canal, pues que os interese eso. Saber cómo funciona YouTube por dentro, os interese, pues, lo que es el SEO, lo que sería la marca, lo que es, pues, entrevistas que voy a hacer con YouTubers, que las tengo que preparar y tengo que decírselo, etcétera, etcétera. Pero ya tengo más o menos hecho como el modelo, ¿vale? Eso. Si os interesa realmente, os suscribís. Que no, no pasa nada, no se obliga a nadie, ni os voy a poner una pistola en la cabeza. Aún no. Y nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, tío. Muchísimas gracias. Y también ya de paso aprovecho que hoy tendréis CrossRotin y PotRoyal4, ¿vale? Son los vídeos que saldrán hoy. Así que muchas gracias y hasta luego. Chao, chao. Chao.